Hola, buen día. Manuel F. Sánchez de nuevo con otro videotutorial. Hoy es domingo 28 de las 2, o sea, el último día del mes de febrero. El último día a propósito que dura la promoción del 35% de bonificación para la adquisición de nuestro token STO WorldCruz. Pero no ese es el motivo del vídeo. El motivo de este vídeo es hacer un tutorial del proceso que desde hace aproximadamente un par de meses que se habilitó el gabinete de eBorris, el proceso que debemos de seguir para un registro nuevo, para crear una cuenta nueva. Voy a pasar a compartir los pantallas y explicaros cuál es el proceso. Bien, como estáis viendo, aquí estoy en mi cuenta de eBorris. Los que ya sois socios, este gabinete debéis de tenerlo habilitado. Los que ya sois socios y aún no lo tenéis habilitado, bueno, pues aquí arriba, debajo del logotipo este de la imagen esta que hay arriba, en la cabecera de la página, ahora ha cambiado a Wayne, debajo de eso justamente veis los diferentes gabinetes que tenemos habilitados. De derecha a izquierda veréis aquí, eBorris, Ujipay Group, Eurasia, TNG Group, API, CRU y TNG. Bien, pues las personas que aún no tenéis el gabinete de eBorris habilitado, que es a través del cual se va a centralizar todo, a partir de, pues desde que se habilitó, desde hace un par de meses, pero quiero hacer este vídeo tutorial actualizado, porque anteriormente se hicieron otros que el proceso era algo diferente. Bien, para quien no tenga el gabinete de eBorris habilitado, aquí a la mano derecha del último botón, del último gabinete que tenga habilitado, verá un signo más. Clicando en ese signo más, verá una ventana emergente en la que le aparecen otros botones, los que le faltan por habilitar. Seleccionáis el de eBorris, clicáis en eBorris y se os va a habilitar aquí, se os va a incorporar aquí, a la mano derecha del último gabinete que tengáis habilitado. Bien, pues ahí tenéis que identificaros con vuestro usuario y contraseña, firmad los contratos que aparezcan a mano izquierda, donde aparecerá contrato no firmado, creo que aparece así, o no sé si ya reconoce la… No, creo que hay que firmar unos contratos. Bueno, clicaríais en el botón rojo donde pone contrato no firmado, que os queda a mano izquierda. Como veis aquí, yo aquí tengo en estado cuenta verificada y en contrato confirmado, es porque yo ya los tengo aceptados. Las personas que habiliten el gabinete por primera vez, pues tendrán que firmar esos contratos. Clicáis en ese botón y van leyendo los diferentes contratos y van aceptándolos, ¿vale? Vamos a dar por supuesto que ya tenemos el gabinete de eBorris habilitado. Bien, pues aquí a mano izquierda podéis ver enlace de registro de usuario, justamente encima del botón color butano o color naranja que pone Biclub. Justamente encima de eso veréis vuestro enlace. Eso es tan sencillo como que clicáis sobre él y se os copia, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el proceso. Bien, yo ya lo tengo copiado. Yo esta ventana ya la puedo cerrar. Y yo aquí en la barra de direcciones pego ese enlace. Correcto, es correcto. Clicamos. Bueno, clicaría la persona a la que le hayamos pasado el enlace. Y aquí una cosa muy importante es comprobar que donde pone nombre y apellido del invitador, le decís a la persona que le paséis el enlace, que compruebe que aparece vuestro nombre. En este caso aparece el mío, como no puede ser de otra forma. Iniciemos el proceso que por otro lado es muy sencillo. Yo voy a... Esto es un simulacro. Vamos a poner también el segundo apellido. Bien. Pues aquí ponemos el usuario que queramos. El usuario que esa persona quiera, pues el que tiene que poner. Vamos a poner aquí Charo G, por ejemplo. Espero que lo acepte. Ciudad. Bueno, pues voy a poner yo Alcantarilla. La ciudad en la que cada uno viva. Ciudad, no provincia. El número de teléfono. Bueno, pues aquí tendré que... Alsear esto. 34 605 37 22 00. Voy a ver si me lo aceptara. En Skype no tenéis que poner nada. No es un campo obligatorio. Tenéis que fijaros los campos obligatorios que hay que rellenar en este pre-registro. Son los que aparezcan con un asterisco a mano derecha. Un asterisco rojo, ¿vale? En contraseña yo voy a poner una sencilla. Voy a confirmarla. Y en ciudad... Correo. Pues yo voy a poner también uno mío. Y voy a poner... Voy a poner un correo. Voy a crear un correo nuevo. Vamos a ver. 99 999 Vamos a ver si me lo aceptara. Marcamos el cuadradico este. Estoy de acuerdo con las condiciones, planes de recompensa. Acepto y recibir. Clicamos en planes de recompensa. Debemos de acostumbrarnos a leer todo lo que nos planteen para leer. Todo lo que nos presente. ¿Vale? Clicamos sobre ese botón que pone planos de recompensa. Bueno, yo ya me lo sé. Marcamos ese cuadradito. Y aquí le marcamos esto para indicar al sistema que no somos un robot. Vale. Bocas de incendio. Una, dos y tres. Vamos a ver si está todo bien. Y me lo acepta. A ver. A ver. Pues parece ser que algo no está bien. Será el teléfono. Ah, sí. Sí me lo ha aceptado. Bien. Pues entonces, una vez que hemos hecho ese preregistro, aquí nos devuelve una pantalla. Manu Fede, el correo que he puesto. Por ejemplo, está enviado un correo electrónico con instrucciones sobre cómo activar. Si la carta no ha llegado, póngase en contacto con el servicio de soporte. Aquí tenéis el correo de soporte. Bien. Esta ventana ya la podemos cerrar. Y nos vamos a nuestro correo, como veis aquí. Eborrish. Activación de usuario. Clicamos. Y leemos. Muy sencillo. Hola Charo. Que es la persona que está haciendo este registro, supuestamente. En su email, tal y que cual, que es este. Se genera solicitud de inscripción en el proyecto. Para activar su cuenta personal, necesita pasar por el enlace. Clicamos en enlace. Y como veis, nos dirige al gabinete de esta persona. Acostumbramos a clicar aquí, debajo de la misma foto de la cabecera. Aquí veis una flechita. Clicáis y habilitáis todos los botones, para que se vea. Va a coger de otra forma diferente, más gráfica. Más gráfica. Bien. Pues entonces, a partir de aquí, debemos de empezar el proceso de terminación del perfil. Clicaríamos en perfil. Aquí arriba, a mano izquierda del todo. Encima de nuestro nombre. Pone sobre el proyecto, perfil y salir. Pues clicamos sobre el perfil. Nos bajamos para abajo. Aquí vemos los datos que hemos puesto. Y aquí nos vamos a cambiar datos. Botón cambiar datos. Bien. Pues aquí el proceso que sigue es rellenar los datos. Empezamos por el principio. Aquí lo primero es sexo. Bueno, si es masculino, lo dejamos tal cual. Si es femenino, pues seleccionamos el desplegable y ponemos femenino. O sea, lo dejaré bien. Pues aquí debemos de empezar por la parte derecha. Ponemos los datos del pasaporte o documento de identidad. ¿Quién ha emitido el documento de identidad? En todos los documentos aparece la entidad que ha emitido ese documento. Fecha de emisión. Acostumbraros a leer. Hay que ponerlo en este orden. Primero año, guión medio, mes, guión medio, día. Nacionalidad. Bien. Como estáis viendo aquí, todos los campos que están con artericos son los que nos pide rellenar. ¿Vale? Todos los que estén con artericos rojos. Seleccionamos el país del desplegable. Fecha de nacimiento. Misma película. Año, guión medio, mes, día. Bien. Estos campos de patronímico y número de identificación INN no son obligatorios. No llevan a artericos, como veis. Bien. Pues ahora nos iríamos aquí a código postal de la ciudad que corresponda. En este caso yo me la sé. Bueno, no voy a rellenar porque no voy a terminar de rellenar esto. Esto es supuesto que no. Esto es un simulacro. Código postal, la ciudad por defecto ya aparece marcada, quedamos marcada en el pre-registro. La dirección, la que corresponda. Y marcamos el cuadradico que hay debajo. Porque si es la misma dirección que tenemos actual y la dirección fiscal, pues todos estos datos que hemos puesto aquí a mano izquierda se nos van a copiar en la parte derecha. Si son diferentes, que residimos en un sitio y nuestra dirección fiscal es otra, o dirección postal, pues rellenamos a la derecha la otra dirección. Aquí comprobamos que todo esto es correcto, todos los datos, comprobamos que el correo, que el teléfono, todo es correcto. Por ejemplo, clicaríamos en guardar y una vez que cliquemos en guardar, el proceso siguiente sería rellenar el perfil, perdón, subir los documentos. Para ese menester, pues aquí en este botón donde aparece Estado no ha enviado documentos para verificación, vamos a ver aquí qué nos ofrece. Si es que ya nos ofrece algo sin rellenar el perfil. No, ¿ves? Hay que rellenar el perfil. Bueno, pues aquí veríamos, una vez que cliquemos aquí, no ha enviado documentación, una vez que hemos rellenado los datos de perfil y no los ha aceptado, a partir de ahí nos permite, clicando en este botón de Estado, donde aquí estáis leyendo, no ha enviado documentación para verificación, aquí a mano izquierda. Entonces vamos a clicar y nos van a aparecer tres flechitas, tres campos diferentes para subir tres archivos diferentes. En ese caso, debéis de tener en la herramienta que estéis utilizando, diga ese celular o diga ese ordenador, debéis de tener los archivos siguientes. Una foto por delante, otra por detrás de vuestro documento de identidad, el que hayáis presentado para acreditaros. Si es pasaporte, perfectamente, la foto del pasaporte. Cuando sea del pasaporte, debe ser la foto del pasaporte abierto. Sabéis que en el pasaporte hay una foto donde aparecen los datos y otra que aparece en blanco. Bien, pues abréis el pasaporte y le hacéis una foto nítida, que salga sin reflejo, que sea legible. Le hacéis una foto y esa foto la tenéis que tener o bien en el celular o bien en el ordenador. Si es el documento de identidad, pues una foto por delante, una foto por atrás, limpia, que se vea, que sea legible. Y una foto selfie, ¿qué es una foto selfie? Bueno, pues eso cualquiera lo sabe. Una foto que se hace uno mismo, donde muestra su cara. Ah, en este caso, debe de salir en esa foto vuestra cara y el documento que estemos aportando. Si es el pasaporte, pues el pasaporte abierto lo ponemos al lado de la cara y nos hacemos una foto de tal forma que sea legible el documento. Que se vea el documento y se vea nuestra cara, lógicamente. Sin sombra, sin reflejo, que sea nítido. Entendamos que esto es un tema serio y por lo tanto mismo hay que darle la seriedad que requiere. Bien, una vez que hayamos subido los tres cada uno en cada uno de los campos que veremos, son tres flechitas, pues a la parte de abajo veréis un botón donde enviar o algo así, algo así creo que pone. Bueno, pues entonces esperamos entre 24 y 48 horas hasta que se nos verifique la cuenta. Vale, una vez que se nos haya verificado la cuenta, si nuestra idea es adquirir Token World Club, bueno, como estáis viendo aquí, encima del gabinete de Eborrith, del botoncito de Eborrith, que veis aquí en lila, veis un signo más, pues clicaríamos sobre ese signo más y como veis, aquí tenemos habilidad dos de los gabinetes que vamos a necesitar, pero en este caso el que nos interesa es el de UGIPAY Group. Clicaríamos en el botón de UGIPAY Group y se nos habilitaría el gabinete de UGIPAY Group. Nos identificamos, nos identificamos, vale, ya tenemos el gabinete de UGIPAY Group habilitado. Bien, contrato no firmado, bueno, aquí esto de momento no voy a seguir porque hasta que no hemos reivindicado el perfil y la cuenta se ha verificado, esto no se puede seguir, pero aquí en contrato no firmado, pues debemos de clicar igualmente, que lo hemos hecho en Eborrith, pues aquí debemos de clicar, leer todos los contratos que se nos pasan a la firma o al aceptarlos y los vamos aceptando, ¿de acuerdo? Bien, imaginemos, y aquí ya pues el proceso es fácil, rellenar el monedero, cargando el monedero, que se puede hacer con tarjeta, con criptomonedas, y también aquí en noticias veréis, en alguna de las noticias de, vamos, en la del día 10 concretamente, veréis el enlace y la guía tutorial para abrir cuenta en Global Unipay. Eso, bueno, pero eso ahora mismo no sería, digamos, urgente. Eso es algo que a la gente debí decirle, que la cuenta de Global Unipay antes o después debemos de tenerla, ¿vale? Bien, pero vamos a imaginarnos que esta persona, aparte de comprar WorldCrew, también quiere comprar algún paquete educativo de los que hay en la Academia de Inversos Privados. Volvemos a clicar en el signo más, como estáis viendo aquí, ahora mismo ya tenéis habilitados dos gabinetes, el de Eborrith y el de Ujipay Group. Pues clicamos en el signo más y habilitamos el de la API. Los otros dos os podéis olvidar de ello. TNG y TNG Group no son necesarios. Ignorarlos, pero el de la API sí. Clicaríamos en el botón de la API, nos pide identificarnos de nuevo. Aquí me mete a mí por defecto, pero aquí tenemos que volver a identificarnos. Vale, aquí como veis no ha enviado todavía porque no se ha enviado, ni se ha rellenado el perfil, ni nada. Ya tenemos tres gabinetes abiertos, Eborrith, Ujipay Group y Adbith, que realmente son los que se van a necesitar a partir de ahora. Ya no se va a necesitar el gabinete de CRU. ¿Vale? Entonces, como estáis viendo, es bastante sencillo. A partir de que ya tenemos la cuenta verificada, que hemos recargado nuestro monedero. Bueno, pues el proceso de compra es sencillo. Como en los otros gabinetes, nos iríamos a paquetes y ahí compraríamos el paquete que podamos comprar con la recarga que hayamos hecho. Una cosa muy interesante es recomendarle a las personas que vayan a referir lo del Elite Club. Elite Club, botón butano, bien resaltado, que veis a mano izquierda. Esto vosotros debéis de saber las ventajas que tiene y el costo que tiene ahora y el que va a tener a futuro. Por lo tanto mismo es una recomendación que debéis de hacerle a las personas que incorporéis al proyecto. ¿Vale? Bueno, pues no quiero hacer el vídeo este mucho más largo. Espero que os sirva de ayuda. Hasta el siguiente...